Ya operación Vía Jujuy, bien trabajando hace bastante tiempo acá en la provincia y bueno, este año nos propusimos hacer algo diferente, volver a trabajar con las promos. El año pasado tuvimos la posibilidad de ayudar a 350 chicos de la provincia organizando lo que fue la Cena Blanca Solidaria, en la cual estuviste presente, estuviste ahí viendo cómo trabajamos y bueno, este año nos volvimos a presentar en temas de ayudar a las promos, las pre-promos con temas de la carroza, lo que va a ser la Cena Blanca este año nuevamente y bueno, este año vamos a hacer algo diferente y más grande. ¿Con qué van a ayudar en la carroza? Nosotros lo que vamos a ayudar va a ser con materiales para que empiecen a armar tipo la carta pesta o a empezar comprando materiales, además nosotros vamos a vender rifas solidarias para poder ayudar a estos colegios para que puedan salir adelante porque sabemos que este 2019 las cosas se fueron por las nubes. ¿Y aquellos que quieran colaborar, cómo deben hacer? Bueno, los que se quieran comunicar con nosotros pueden comunicar a través de la página de Instagram como Operación Vía Jujuy o a mi número 388-449-8996. ¿Los colegios que estén interesados también se comunican con vos, se tienen que anotar? Sí, los colegios que estén interesados realmente en que se han ayudado, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Instagram, como te dije, o a mi número, ahí se pueden comunicar con nosotros y comentando el problema que tienen y cómo lo podemos solucionar en ese tema.